de la ciudad de Oaxaca, Chiapas y la ciudad de México, en donde a pesar de que se activó la alerta sísmica, el temblor apenas fue perceptible. Se eleva a 305 la cifra de muertos por el sismo de 7.1 grados de intensidad del pasado 19 de septiembre. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, informó en su cuenta de Twitter que en la Ciudad de México han fallecido 167 personas, otras 73 murieron en Morelos, 45 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una en Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la ciudad y el mundo este sábado en transmisión especial de Ciudad TV 21.2 con motivo de los sismos que se han registrado recientemente en nuestro país. Mi nombre es Elia Almanza y esta tarde saludo con mucho gusto a mi compañero Joaquín Salanueva. Joaquín, buenas tardes. Hola Elia, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en esta señal el 23 de septiembre. Continuamos con esta cobertura especial. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. Síganos a través de los sistemas de cable Axtel por el canal 155 y el 637 de Total Play. También, por supuesto, a través de nuestras plataformas de streaming y redes sociales. Le invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. La Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Puebla se estremecieron este sábado tras un sismo de 6.1 grados con epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca a las 7.52 horas. A este movimiento le siguieron otros dos de 5.2 y 5.0 de intensidad a las 8.24, el primero y 8.25 respectivamente. Incrementa la cifra de muertos a 305, de los cuales 167 son de la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Y este sismo en la Ciudad de México provocó de manera indirecta la muerte de dos personas más, quienes fallecieron a causa de un infarto. Así lo informó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. También se reporta una persona lesionada. Se trata de Juan Manuel Aldama, de 33 años, quien al escuchar la alerta sísmica se aventó al vacío desde un segundo piso en la colonia Nahuac. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico de esta mañana se trató de una réplica del sismo de 8.2 grados que se registró el pasado 7 de septiembre. Agregó que hasta ahora tienen contabilizadas 4.287 réplicas. En el futuro de este sismo, a las 7.52, ha habido varios más en la zona. El primero a las 8.24 con una magnitud de 5.2, el siguiente un minuto después 8.25 con una magnitud de 5, el siguiente a las 9.01 con una magnitud de 4.8, corrijo 4.8. Una vez que hemos ya hecho este análisis de localización con mucho cuidado, podemos afirmar que se trata de una réplica como consecuencia del sismo principal. Previamente en Chiapas se registró un temblor de 4.0 grados de magnitud con el presente en Tonalá, donde por cierto, el sector pesquero, una de las actividades principales del municipio, sigue paralizado. Y mira el puente de Ixtlaltepec y varias casas en Cuchitán, Oaxaca, que habían resultado afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, pues finalmente colapsaron. La noticia fue confirmada por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Además, en la entidad, 327 hogares y comercios quedaron sin energía eléctrica por el sismo de esta mañana. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó a través de Twitter que se activaron los protocolos y monitoreos en el estado donde se tuvo mayor percepción del sismo. En la Ciudad de México no se registraron consecuencias mayores por el sismo de 6.1 grados que se registró esta mañana y tras la revisión de las áreas afectadas. Se reanudaron los trabajos de búsqueda y rescate. Así lo señaló el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que opera de manera normal, aunque se revisa la infraestructura y pistas de la terminal. Por su parte, el Servicio de Transporte Colectivo Metro informó que este fin de semana seguirá ofreciendo el acceso y servicio gratuito en todas sus estaciones. Ante la posibilidad de réplicas, las autoridades exhortaron a la población a estar alertas y preparar la mochila de emergencia con documentos importantes, alimentos enlatados, agua y otros artículos para ser autosuficiente los primeros días en caso de ser necesario. Muy importante para contribuir a obtener información real y oportuna tras los sismos presentados en la Ciudad de México, Google activó un nuevo mapa de crisis en su plataforma, en donde actualiza en tiempo real datos sobre derrumbes, ayuda necesaria a hospitales, albergues, centros de acopio y hasta noticias falsas que se generan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de La Ciudad y el Mundo. Ya se lo comentábamos en transmisión especial con motivo de estos, ahora ya tres sismos que han azotado y han puesto en alerta a nuestro país, con el de hoy en la mañana, uno más, uno más al que se suma, ya se lo adelantábamos a las 7.52 horas, la alerta sísmica pues sonó en la Ciudad de México y de nueva cuenta pues se activaron por parte tanto de la ciudadanía, hay que decirlo, y por parte de las autoridades, pues todos los protocolos de atención. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro de este nuevo sismo se registró en Unión Hidalgo, Oaxaca, con una magnitud preliminar de 6.1 grados. En algunas partes de la capital, como en la Colonia del Valle, que son de las más golpeadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, el temblor fue poco perceptible, así como en otras delegaciones, como en Cuauhtémoc. La Secretaría de Protección Civil Federal informó que no se reportan afectaciones en la Ciudad de México, donde el movimiento tuvo una percepción ligera. Pero bueno, este sismo que otra vez afecta a una entidad que no terminaba de reponerse del del 19 de septiembre, ni del del 7 de septiembre, prácticamente, Joaquín Auditorio, tenemos uno tras de otro y pues, por supuesto, preocupados tanto a nivel local como federal. Para eso, vamos a hacer enlace en estos momentos con Roosevelt Rasgado, él es corresponsal de... Perdón. Sí, vamos con Guadalupe Tomás. Es importante mencionar que es una réplica del sismo del 7 de septiembre, del cual se han dado 4.287 réplicas y nos enlazamos hasta Oaxaca con Guadalupe Tomás. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Joaquín, pues sin comentarte que hoy, sábado, pues bueno, ocurrieron, ya van más de siete sismos registrados mayores a cinco grados en la escala de Richter. Es de la mañana, antes de las ocho de la mañana, fue el más fuerte 6.1, que se ubicó con epicentro entre la zona de Unión Hidalgo e Ixtepec. Y bueno, comentarte que esta situación generó el desplome de un puente en Ixtaltepec, no hay comunicación en esta zona. También hay dos personas que se reportan como lesionadas en el municipio de Cuchillán, donde también hubo caída de viviendas, es decir, se derrumbaron algunas que ya estaban afectadas con este sismo del 7 de septiembre, pues bueno, hoy colapsaron totalmente. También se están reportando en la ciudad de Oaxaca algunas afectaciones en templos y están con problemas de suministro de energía eléctrica, más de trescientos mil personas en el Istmo de Tehuantepec, según lo que menciona la Comisión Federal de Electricidad, y que también están, pues bueno, tratando de atender esta situación. También están revisando algunas otras estructuras que pudieran haberse dañado, pero hasta el momento, de manera preliminar, este es el recuento que se tiene de este sismo ocurrido este sábado. Hay que recordar que Oaxaca, pues bueno, vive esta tragedia desde el 7 de septiembre. Hay dos sismos que ha resistido, dos zonas que son las más afectadas, la zona de la Mixteca por el sismo del 19 de septiembre y la zona del sismo de Tehuantepec, donde hoy nuevamente fue el epicentro y donde también se registran esos daños que ya te comentaba. Guadalupe, ya lo has dicho, es una zona que ha resistido mucho, se encuentra muy lastimada también, por supuesto, en lo material, pero también en lo emocional. Pues, ¿cómo están los oaxaqueños, sobre todo en estas zonas, en esta parte, pues, sentimental, emocional? Si tú podrías contarnos cómo lo has percibido en los últimos días, en las últimas horas, y pues, ¿qué se está haciendo con esto por parte de las autoridades? Bueno, yo creo que, sin hablar a nombre de todos, porque, bueno, es un poco complejo, sí hay un pesar generalizado, pero también, pues, un ánimo de tratar de salir adelante de esta circunstancia. Temor, porque, pues, obviamente hay muchas familias, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, que no han podido entrar a sus viviendas por este riesgo que representan las cuarteaduras y demás, pero, en general, también, pues, bueno, con el ánimo de recibir esta solidaridad que se ha volcado hacia el Estado de Oaxaca a través de distintas entidades, y también el apoyo de la comunidad migrante, que ha sido importante en esta zona, sí hay personas fallecidas, incluso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murada, ha hecho como este, pues, bueno, este eslogan, este mensaje que ha repetido muchas veces, estamos de luto, pero estamos de pie, creo que es el ánimo de la mayoría de la gente en Oaxaca, Elia, Joaquín. Lupita, buenas tardes. Sí. Aparte de esta réplica de 6.1 grados, ¿ha habido otras réplicas? ¿La gente está cerca de los inmuebles que están a punto de colapsar o Protección Civil los ha puesto en albergues? No, bueno, es que, a ver, en la zona afectada hay albergues, pero no todas las personas van a estos albergues, creo que eso pasa no solamente en Oaxaca, sino en otras entidades, están muchos de ellos, pues, bueno, cuidando cerca de sus propiedades, pero creo que de por sí Oaxaca tiene una cultura de Protección Civil ya bastante afianzada, aunque normalmente cuando ocurren este tipo de sismos, pues, obviamente que la gente reacciona de distintas formas, ¿no?, pero en su gran mayoría, pues, bueno, tratan de atender las recomendaciones. En el Istmo de Tehuantepec hay gente que todavía está en los albergues, pero gente que también está, pues, bueno, haciendo como una especie de comunidades ahí cerca de sus viviendas, para no dejarla teme en este asunto de la rapiña. Ya se les ha mencionado que, bueno, pues, está garantizada la seguridad, pero de todas formas están, pues, bueno, ellos tratando de resguardar sus bienes. Guadalupe, preguntarte, pues, se trata de uno de los estados y de las zonas más afectadas y tras el sismo del 19 de la semana pasada que pegó fuerte a la Ciudad de México, había temor o preocupación en el sentido de que se dejara de dar ayuda por parte de, pues, los elementos de la Policía Federal o de Protección Civil de este Cuerpo Federal a estas entidades. ¿Ha sido así en cuanto al apoyo, la coordinación y la entrega de víveres, por ejemplo? No, para nada, Elia. De hecho, bueno, sí sorprendió hoy el tema de la contingencia del 19 de septiembre generada por este sismo, afectaron varias entidades, pero en Oaxaca no ha cesado el trabajo de los voluntarios, el trabajo de las instituciones, la presencia de la Policía Federal, la Marina y, bueno, lo que estaba ya habilitado. Lo único que se cambió el día de que ocurrió el sismo en el momento, lo que ya se dijo a nivel nacional, pues, bueno, fue que iba a llegar el presidente Enrique Peña Nieto y él regresa a la Ciudad de México en el momento de ocurrido el sismo, pero ya estuvo también ahora en Santiago Nortepec, este fin de semana, bueno, esta semana que está concluyendo, él vino a hacer el reinicio de la construcción de algunas viviendas, que era lo que se tenía previsto el día del sismo, el 19 de septiembre, pero no se han cerrado albergues, no se han cerrado los centros de acopio, siguen funcionando, siguen recibiendo, como te mencionaba yo hace un momento, la ayuda tanto de las entidades en el país como de la comunidad migrante, de algunas otras organizaciones civiles, es decir, no ha detenido tampoco el gobernador estos recorridos, y los funcionarios que estaban asignados del gobierno general en Oaxaca, pues bueno, también han continuado su presencia en la zona Elia. Muy bien, Guadalupe, pues esperemos que esta ayuda continúe así, porque pues se trata de muchos oaxaqueños que lo están necesitando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la ciudad y el mundo. Espero tus órdenes, muy buenas tardes. Nosotros por supuesto también muy al pendiente de cómo transcurran las próximas horas allá en la entidad de las más afectadas por estos dos sismos y que el de hoy en la mañana pues también le golpea fuerte. Tanto nosotros vamos a hacer una pausa, les recordamos que estamos pues vía streaming a través de nuestras plataformas en redes sociales. ¿Cuáles son, Joaquín, si nos puedes recordar? Nos pueden poner, se pueden poner en contacto con nosotros en Facebook, CiudadTV21.2, en Twitter, arroba CiudadTV21.2. Estas son nuestras redes sociales, Elia. Muy bien, pausa y volvemos.